¿Qué es el engaño que están viviendo? Y se entreguen de verdad a Dios y no jueguen con este juego de Satanás. Y hablando de estos juegos de Satanás, mirad este testimonio. La verdad es que es un testimonio de esos que a veces resultan un poco espeluznantes, ¿me entendéis? ¿Qué es el engaño que están viviendo? ¿Cómo estamos tan distraídos que no logramos apreciar el mundo espiritual que nos rodea? Bueno, es su particularidad visión. ¿Qué es el engaño que están viviendo? ¿Para ararse mi visión en medio de aquella luz aprecio un rostro hermoso? ¿Luego puedo distinguir unas sandalias doradas y unas alas, pero hechas de luz? Al ver este ser no me asusté ni me sorprendí, le hablé y traté como si fuera un amigo. Hablamos o tuvimos un diálogo, pero no puedo recordar la charla que tuvimos ni cómo terminó la aparición. Todos estos sucesos fueron en mi niñez. Luego, en mi etapa adolescente y adulta, he tenido más encuentros con seres de oscuridad, demonios. Creo que los seres de luz son más difíciles de encontrar. Ahora te comento algunas de esas experiencias con seres de oscuridad. Pero te paso a contar las experiencias más sobresalientes. A veces me despertaba en medio de la noche, pero al despertar no podía moverme o tener la capacidad de ver dentro de la oscuridad. Luego podía apreciar sombras o sentir presencias físicas, escuchar murmuraciones o risas en mis oídos. Una noche, tipo 6 o 7 de la mañana, estaba grabando unos DVDs y estaba muy cansado. Luego me voy a acostar, pero dejo la luz prendida por miedo. Me acuesto a dormir frente de mi computadora. Al cabo de un momento me despierto y siento como mi cuerpo se empieza a inmovilizar. O sea, me di cuenta que algo malo iba a pasar. Luego de quedar totalmente inmóvil, siento un dolor en la espalda y siento que una mano entra por mi espalda y llega hasta mi corazón para apretarlo fuertemente. Yo al no poder moverme y no poder hacer nada, se me da por mirar el monitor apagado de la computadora que tenía enfrente mío. Con el reflejo puedo apreciar una sombra negra que estaba detrás mío. Cuando veo esa sombra, automáticamente la sombra se desvanece y me suelta. Me levanto inmediatamente con un dolor en el pecho. Vaya situaciones, ¿no? Una noche también tipo 3 de la mañana, estaba durmiendo muy profundamente y luego me despierto gracias a ese sexto sentido o visión espiritual. Algunos lo llaman el tercer ojo. Me despierto de golpe como si algo anduviera mal me destapo la altura de la cintura, como si fuera a levantarme de la cama, pero quedo inmovilizado a la mitad de la acción e inmediatamente me di cuenta que algo iba a pasar. Veo alrededor mío para ver si hay alguna sombra o algo, pero no vi nada y no sé por qué, pero se me da por mirar mi hombro. Aclaro que esto fue en plena oscuridad y puedo apreciar una bola de materia negra u oscura del tamaño de una pelota de tenis. Veo que esa bola oscura como que quería tomar forma de algo, pero al cabo de unos segundos se teletransporta al pie de mi cama y se desvanece lentamente, después logro recuperar la movilidad de mi cuerpo. Otra noche también tipo 3 de la mañana, en resumen pasa exactamente lo mismo que el suceso anterior hasta que intento levantarme de la cama y algo me inmoviliza. Luego de quedar inmovilizado puedo apreciar en la pared que está enfrente mío en plena noche oscura que algo se movía en un principio. Pensé que era un insecto, pero veo que la sombra de la pared empieza a tomar forma y la forma que tenía era de como un lagarto de un metro de largo. Veo que esa figura se empieza a mover por la pared hacia el techo de la misma, pero el lagarto va desapareciendo cuando llega la junta que hay entre la pared y el techo. Vuelvo a aclarar que esto lo vi en plena noche oscura. Otra noche también tipo 3 de la mañana me levanto de golpe, presenté que algo malo está sucediendo. En plena noche oscura, cuando me estoy por levantar de la cama, algo me inmoviliza y puedo apreciar un ser arriba de mis pies. Entonces, este ser tenía la siguiente forma, cabeza de águila, torso humano, patas de cabra y alas en lugar de manos. Esta criatura se permaneció inmóvil mirándome de costado con las alas extendidas. Yo al ver este ser me llené de odio y bronca, no sé por qué, y preparo mi puño derecho para pegarle, pero automáticamente me inmoviliza la mano. Permanecí inmóvil por unos segundos contemplando esta criatura en plena oscuridad, sin ningún tipo de luz. Luego este ser espiritual desaparece automáticamente e inmediatamente recupero la movilidad de mi cuerpo y con mi puño derecho logro golpear donde se encontraba este ser, o sea, en mis pies. Una vez tipo 5 o 6 de la tarde estaba acostado con mi netbook buscando información en internet y al cabo de un momento me quedo dormido, ya que esa noche no había dormido bien. Luego, pasado un tiempo, logro despertarme con un fuerte dolor en el pecho y como que algo absorbía mi vitalidad o espiritualidad, no sé cómo explicarlo. Y me levanto totalmente inmóvil, abro mis ojos y puedo apreciar arriba de mi netbook un pájaro negro como si fuera un cuervo, pero no hecho de materia, sino de espíritu. Cuando logro mirarlo, este ser me absorbe más aún mi vitalidad y me hace cerrar los ojos como si fuera a desmayarme. Pero logro recuperarme, vuelvo a abrir los ojos y puedo apreciar que la cabeza del pájaro cambia de forma, pero vuelve a absorber más mi vitalidad y me hace desvanecer y vuelvo a cerrar los ojos. Pero inmediatamente me recupero y empiezo a invocar a Jesús y el pájaro negro desaparece y me levanto de mi cama con un fuerte dolor en el pecho. Ya veis, invoca Jesús, patam, se acaba todo. Con el pasar de los años y varias experiencias con estos seres, me di cuenta que hay un punto medio exacto entre estar despierto y dormido, donde puedes ver estos seres espirituales, hablando con gente que practica reiki, y me comentaron que ellos logran llegar a este punto con la meditación. Ya veis. Y no soy el único que tiene estas experiencias. Algunos amigos también las tuvieron, aunque no suelo hablar de estos temas, con personas que no hayan pasado por estas experiencias, ya que escapan a toda lógica humana. Al día de hoy, mi única arma para combatir estos seres de oscuridad es el nombre de Jesús. Desde ya, saludos cordiales. Actualmente no me estoy congregando en ninguna iglesia y nadie de mi familia practica espiritismo ni nada de eso. O sea, estas experiencias no solamente me pasan en mi casa, sino en cualquier lugar donde se encuentren estos seres. Esto me lo dijo en respuesta a lo que yo le pregunté, si él había tenido contacto con alguna situación de espiritismo, etcétera, etcétera. Bueno, ya veis que aquí habla con sus amigos que están puestos en reiki, han pasado por experiencias, ya veis, de estos tipos. ¿Qué quiere decir esto? Hay que ir con cuidado con las amistades que también tenemos. Porque su influencia no se queda solo en ellos, pasa también a los que tienen al dado. Yo no sé por qué esto le pasó a él desde niño. Quizás esta persona va a ser un ganador de almas, y Satanás lo sabe, y va por él como puede. Yo recuerdo que desde pequeño he vivido algunas situaciones, situaciones no exactamente como estas, distintas, de ángeles caídos, y estoy vivo porque Dios quiere. Pero yo no sabía por qué me pasaba esto. En mi casa no había espiritismo para nada. Yo sencillamente iba a la iglesia adventista. Luego, con el pasado dos años, entiendes, bueno, quizás, Satanás, que te conoce muy bien la psicología humana, sabía que ese crío quizás terminaría teniendo una particularidad que sería hablar a más personas del Evangelio, ¿no? Y como supongo que él sabe más por viejo que por diablo, intentó intimidarme, y aún lo ha seguido haciendo muchas veces. Pero bien, sea como fuere, yo no sé si este es su caso. Tampoco sé si realmente esto que me ha sucedido a mí ha sido por esto. Pero da toda la sensación con el paso de los años que puede ir por aquí. Pero realmente estas cosas, ya veis, suceden. Y hay más personas que me escriben cosas parecidas. Y peores. Y peores. Pero él sabe que en el nombre de Jesús esto se termina. Pero cuidado. Debemos vigilar de entregarnos completamente a Dios y apartarnos de todo este mundo espiritual, de contacto con personas que estén puestos en esto y no quieran cambiar. Porque hay que decirles la verdad para que cambien. Y si quieren seguir en sus trece, nosotros no debemos estar en contacto íntimo con ellos. Porque Satanás va a actuar también. Sea como fuere, solo tenemos una solución. Ya habéis visto ante esto el nombre de Jesús. Y es verdad, yo os puedo afirmar que realmente es lo único que funciona. ¿Recordáis cuando empezamos a hablar en las puertas dimensionales de esas abducciones que solo en el nombre de Jesús se paraban también? Era tema extraterrestre, ¿no? Teóricamente, en verdad era lo mismo. Ángeles caídos. Ya veis que Satanás está yendo a por todas. Y cada vez a más personas las va a embaucar de un modo u otro. ¡Hasta la próxima! Gracias. Gracias por ver el video.